Saca la pelota Gago, la tiene la Argentina, cuánto más pregunto amigo mío, 28 Se viene Gago con su maleta, ataca a la Argentina, se hace ser reiterado la de Argentina Ya los de los costados están todos avivados, la pelota es de Gago, taco para Messi es atrás Messi por el medio, juega para Gonzalo, la rebota para Messi La pelota mal de Higuaín, otra vez la recupera Mascherano, vino para Gonzalo, vino para Messi, habilitado Ahí está Gonzalo para el gol 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 Continua, Higuaín lo hizo, a los 28 minutos y medio, no salían, las cosas no salían Por un costado, por el otro, por el medio era, si Gago la lograba meter, si Messi lograba desprenderse Aquí apareció Messi en tres cuartos y metió una pelota limpia, limpia contra la defensa, abriendo seis, saliendo de Venezuela Apareció Higuaín, apareció rompiendo Higuaín, después de la intervención previa de Messi, de Montillo Bueno, la última fue para Gonzalo, enfrentó al arquero por el sector medio del área, casi del medio a la derecha Y le pegó rasante abajo, para que el arquero, inseguro arquero por ahora, eh Darío Hernández nada pudiera hacer, ya sea en el arco, la Figueroa del corto y el batir del córner A los besos, Higuaín y a la arena, a su público, levanta el puño, levanta las palmas Y se convierte el primer gol del partido Lo hizo Higuaín, el goleador argentino Gonzalo La Argentina uno, Venezuela cero, Higuaín lo hizo La pelota para Federico, personal, entregó para Gago Gago tocando la trampa para Macherano, para adelante con Messi En la mitad de la cancha, tienen ganas de estropearlo Se viene Messi entre tres, tocó para Gonzalo, picó para Messi Se viene al área Messi, la quiere sacar Sichero, penal, penal No la tocó para mí, eh, o sí El movimiento lo hizo, pero la tocó con la mano Penal para la Argentina, marca el árbitro peruano Carrillo Penal para la Argentina Arco definiró al corta, cuarenta y cuatro minutos y medio Messi para el segundo gol argentino La orden de juez, adelanta Messi ¡Gol! ¡Gol! El argentino me hace la bolsa Casi al ángulo superior izquierdo del arquero Arriba, lo más alto El arquero fue para ese lado Pero nadie pensaba que Messi le iba a dar fuerza a que las ropas arriba El más alto del arco que da Pedro Alcorta Para que los flashes sean uno y otro y otro Y enseguezcan la visión de Messi que miraba la gente para festejarlo Y así, así el público va cayendo con Leonel, el gran capitán argentino El mejor jugador de todos los tiempos Señores, Messi pone el segundo gol del partido Lo hizo de penal La Argentina 2, Venezuela 0, Messi lo hizo Otero pierde la pelota en la raza de costado con Montillo Abra lateral para Venezuela, lo tiene que hacer El jugador González toca la pelota para Lucena La marca Higuaín con falta, escapa bien González de Montilla Se viene González en diagonal por la derecha Abre la cancha, atención, ataca Fleischer Coloca el centro por atrás del arco Insisto, hoy se parece a la Venezuela Que venía de regalo en Sudamérica A jugar los partidos de eliminatoria Muy mal ha jugado el equipo venezolano Pelota de Romero para Messi que arranca de atrás A la mitad de la cancha, cago con él Se viene Messi, Otero que lo marca Salió en la foto pero no lo agarró Se viene Messi, ataca Argentina Más velocidad, sigue el capitán, la meta es cortada Gol de González, se escapa y está ¡Gol! 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 Argentina Gonzalo Gonzalo Higuaín lo hizo, 13 minutos Arrancó, arrancó con parcimonio la Argentina Distraída, casi sabiendo como dijo el Mocha Que la Argentina ganaba tranquila y sin problema Messi dijo, bueno me aburrí Arrancó desde el círculo central Del sector, del campo argentino Después de la salida del arquero Romero de abajo Y empezó, y empezó Y se hizo cara 3 en el círculo central Uno de esos Otero que salió en la foto Lo va a contar pero no lo agarró Y se metió en campo rival como número 10 Y a toda velocidad y por allá en diagonal De derecha al medio en el área Se metía Gonzalo La pelota la apuntó muy bien Messi para Higuaín Y cuando salía el arquero se la tocó por un costado Casi al primer palo En un ángulo distinto Señoras y señores Acaba de convertir el tercer gol La Argentina Argentina 3 Lo hizo Gonzalo Su segundo tanto Argentina 3 Venezuela 0 Igual lo hizo